¿Puedo dejarme la...la...la...la...la... No podías... Pero Janito, relaja, porque estás rugando más... Eso... Relaja... Uff... Ahí... ¿Verdad? ¿No podías dejarme rugar ahí? Jano, no, rugí... Pero... Uy, como ruga... ¿Estás así? ¡Pero relájala! Yo he tratado de ponerme derecho, no puedo... No puedo ponerme derecho... Lo que ves... Pero no hagas eso... No hagas eso... No hagas eso... Pero papito, mira... Papá... Hace así, un poco estoy así triste... No... Eso... Eso... Así... No, así... ¿Qué debería pasar? No las va a tener... Jano, baja...la... Las cosas... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... ¿Los...los lunares? No... Las arrugas... ¿Las arrugas? Felipe sin la fusión... Tranquilo... 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 Está tirando... Se siente así, dale... Pero relajame... Pues se está emocionando... Por supuesto, papá... Y con esta 5 lucas había comprado chela... No, no... No, no... Lo atuvo... Oh, se fueron... Se están yendo... Sí... Las cagas... ¡Guau! ¡Aaaaaaah! ¡Tengo miedo!